Amigos y hermanos, soy el hermano Olayo Martínez, locutor de Radio Lluvias de Bendición 1370 AM, desde la ciudad de San Miguel y predicador del Santo Evangelio. Un saludo desde la perla de oriente para toda la linda gente de Canal 7, la señal de la plenitud de Dios. Quiero invitarles a que sintonicen este bendecido canal todos los días con sus diferentes programas, pero con la misma plenitud de Dios. Al mismo tiempo quiero invitarles para este próximo 20 de diciembre al evento del año 2013, al aniversario del canal, a que asisten en el parque central a partir de las 5 de la tarde, en donde su servidor estará ministrando la palabra de Dios junto a cantantes que estarán participando en la alabanza. Ven y juntos glorifiquemos a Dios. Que Dios les bendiga y ahí nos veremos. ¡Gracias!